Bien, vamos a dar ya paso a la última intervención de este encuentro, en este caso de la mano de Ramón Montes Barquín, doctor en filosofía y letra en la sección de historia, especialidad de arqueología y prehistoria por la Universidad de Cantabria. Es arqueólogo, gestor cultural, museólogo y su campo de actuación se ha centrado principalmente en el estudio paralítico cantábrico y su arte rupestre y evidentemente en los aspectos relacionados con la gestión del mismo. Desde el 2016 participa como técnico en turismo cultural en el programa Rutas Culturales de España y con anterioridad ya desde el 2010 coordina técnicamente el itinerario cultural del Consejo de Europa denominado Camino de Arte Rupestre Prehistórico. Sobre este último aspecto va a versar su intervención. Ramón, cuando quieras. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Voy a tratar de ser breve porque ya la hora pasa y vamos un poquito fuera de hora por lo que veo. Quisiera empezar dando las gracias, como no puede ser de otra manera, al Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España a través de su Instituto de Patrimonio Cultural de España organizado estas jornadas que yo creo que eran necesarias y que ojalá se consoliden en el panorama nacional a lo largo de los próximos años y que podamos incluso juntarnos y vernos las caras, no a través de este invento del maligno, sino de una manera mucho más humana. Y especialmente quiero agradecer a los coordinadores de estas jornadas, a Juan José Gordón y al maestro Julián Martínez, por todas las atenciones y por la invitación a participar hoy. Voy a pasar rápidamente a presentarles qué es esto de los itinerarios culturales del Consejo de Europa y específicamente el itinerario dedicado al arte rupestre que desde el año 2010 forma parte de este ambicioso programa del Consejo de Europa para la difusión de la cultura y el turismo como vehículos de comunicación, como vehículos de unión entre los pueblos de Europa para generar europeísmo, para generar democracia, generar igualdad y generar justicia a lo largo y ancho de la gran Europa, que no es exactamente la Europa que solemos entender, que es la de los 27 antes 28 que forman parte de la Unión Europea y que la gran Europa está compuesta por 47 estados, como vamos a ver. Bueno, brevemente estos son los cuatro aspectos que voy a tratar. Voy a hablarles brevemente de los itinerarios culturales del Consejo de Europa, de este programa que se puso en marcha en el año 1987. Hablaremos luego de qué es Caminos del arte rupestre prehistórico, que es actualmente la mayor red europea de turismo arqueológico y sí es un magno programa de cooperación, como podremos ver, y les hablaré un poco del estado actual de nuestro itinerario en el año 2020. Bueno, hay que empezar por decir qué es el Consejo de Europa, porque es curioso, pero muchos europeos desconocemos nuestras instituciones o las confundimos. El Consejo de Europa fue una idea, tras la Segunda Guerra Mundial, que Winston Churchill tuvo en el año 1949. Es un poco las Naciones Unidas de Europa, por entendernos. Está situado en Estrasburgo y no es exactamente la Unión Económica, que se andarán muchos años después con los ocho firmantes de la Comisión Europea inicialmente y que actualmente, como saben, después del Brexit está conformada por 27 estados. En el Consejo de Europa están estos 27 estados. Sigue estando el Reino Unido, que no ha abandonado el Consejo de Europa, a pesar de que el Brexit afecte a la Unión Económica, no afecta a la Unión o su relación con el Consejo de Europa. Y después están una serie de países del entorno de Europa, que abarca la Federación Rusa, Turquía, las repúblicas del Cáucaso y otros países, por ejemplo Noruega, o Suiza, que no forman parte de la Unión Europea, como sabéis todos, y que sí que forman parte del Consejo de Europa. Es, como digo, un sueño orientado a generar o a fomentar la democracia en Europa a través de dos valores o de dos elementos fundamentales de lo que es una sociedad avanzada como es la europea, que son la cultura y el turismo, específicamente el turismo cultural. Bueno, iba a ponerles un vídeo que explica muy bien qué es este programa, pero a dar la primula de tiempo prefiero avanzar. Simplemente le resumo, es un programa que comenzó en el año 1987 como forma de promover el patrimonio, la cultura y el turismo a lo largo y ancho del continente europeo, fomentando la cooperación entre las poblaciones y para compartir los valores europeos sobre la democracia, la justicia, la tolerancia religiosa y el diálogo multicultural. Bueno, desde el año 2010 este programa es un acuerdo parcial ampliado, es un tratado, han firmado actualmente 36 estados del Consejo de Europa y hay otros tres observadores que se están a punto de incorporar, con lo cual prácticamente de los 47 estados, bueno, pues a casi un 80% de los mismos ya están incorporados a este tratado. En el año 2013 este tratado fue renovado y fortalecido y en la actualidad es posiblemente la iniciativa europea más potente entre los diversos aspectos o entre los diversos programas que se desarrollan a nivel europeo. Bueno, la palabra ruta itinerario debe ser entendida no solo en un sentido restringido, si bien es verdad que el primer itinerario cultural europeo fue el Camino de Santiago y por lo tanto hay una cierta idea de que los itinerarios culturales del Consejo de Europa son itinerarios físicos lineales, como el Camino de Santiago o como la Vía Frangígena o como la Vía de San Olav en Escandinavia, en realidad también son redes, redes de destinos. Es el caso del Camino de Arte Grupo Estreprehistórico como veremos. Bien, promover el patrimonio cultural europeo y la identidad europea, fortalecer la dimensión democrática del intercambio a partir de la cultura y el turismo, como decía, favorecer la creación de pymes en los ámbitos de la cultura y el turismo y implicar a las autoridades locales y regionales, a las redes de base, a asociaciones, universidades, organizaciones profesionales, desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande, implicarles en esta estrategia de construir Europa. Bueno, como decía, los itinerarios pueden ser rutas físicas, como es el Camino de Santiago, o pueden ser redes de destinos, como es el caso de nuestro itinerario, que está conformado actualmente por 151 destinos de arte rupestre, es decir, por 151 sitios que están abiertos al público, al conocimiento del primer arte de la humanidad en Europa. Bueno, ¿qué es exactamente ser itinerario cultural europeo? Bueno, pues en realidad es una mención, es un reconocimiento que las instituciones europeas hacen, certifican a los proyectos de redes que cumplen con los criterios señalados en ese tratado, en ese acuerdo que les decía que en el 2013 se ha reforzado. No es una distinción permanente, es decir, cuando a uno le conceden la mención de itinerario cultural europeo no es para siempre, cada tres años hay una evaluación, una fuerte evaluación, y eso obliga a que sean tremendamente dinámicos y sobre todo que estén activados, es decir, los itinerarios tienen que estar funcionando y demostrar que funcionan para poder ser renovados cada tres años. Bueno, se acaban de conceder dos itinerarios más, ahora actualmente son 40 los itinerarios culturales del Consejo de Europa, y bueno, los podemos organizar de muchas maneras, nosotros solemos organizarlos en estos cinco bloques, estarían las rutas religiosas, las rutas dedicadas a figuras históricas, el patrimonio arquitectónico histórico, que es posiblemente el grupo más conocido y el más fuerte, y también el patrimonio arqueológico. Luego hay una miscelánea, una serie de itinerarios, bueno, pues que no encajan bien en estas clasificaciones, como puede ser la Ruta del Olivo, o como puede ser el magnífico itinerario del vino, Itisvitis, Intervitis, perdón, que tienen una gran potencia y una gran posición a nivel europeo, pero no son estrictamente de patrimonio, digamos, en el sentido clásico. Y los itinerarios arqueológicos son actualmente cinco, están la Ruta de los Vikingos, la Ruta de los Fenicios, la cultura megalítica, una gran red de sitios megalíticos a lo largo y ancho de Europa, y la vía de los emperadores romanos en el Danubio, un itinerario dedicado al mundo romano, y nuestro itinerario que está dedicado al arte rupestre. Bueno, aquí están los datos de, pues si tienen interés, para consultar el programa. Bueno, nosotros somos el itinerario del primer arte, somos un itinerario que presenta las primeras expresiones artísticas de nuestra especie como destino turístico-cultural de calidad a nivel europeo y mundial. El arte rupestre, como saben todos ustedes, y aquí se ha hablado hasta mucho y bien sobre su valor y sobre su trascendencia. Es una expresión que al menos tendría 42.000 años, quizá como hemos visto también en estas jornadas, dentro de poco nos confirmen que tienen bastantes más, lo cual será fantástico porque la humanidad no creo que se quede en nuestra especie, en los hombres anatómicamente modernos, la humanidad también incluye a otras especies como serrón neandertales, y desde luego es la expresión cultural y simbólica que más ha perdurado sin duda alguna a lo largo de la historia. Desde el año 2010, como digo, tenemos el reconocimiento, la mención de itinerario cultural del Consejo de Europa, esta red que se conformó inicialmente a partir de un proyecto Interreg Sudóe, y trabajamos sobre todo en dos cuestiones, en el desarrollo y en la promoción del turismo arqueológico basado en estos sitios, y también en mejorar o ayudar a mejorar a nuestros socios en todo lo referido a lo que es los métodos de gestión, aunque esto es un tema un poco más complejo porque dado que en el itinerario hay muchos países y muchas regiones, la diversidad o la heterogeneidad de la gestión de los sitios es también importante. Bueno, un poco este gráfico resumen todo. Este año estamos celebrando nuestro décimo aniversario como itinerario cultural y si esto funciona, pues les dejo con unos segundos de vídeo en el cual vamos a ver un poco cuál es el estado, cuál es la situación actual de nuestro itinerario. Dura nada un minuto. Gracias. 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 Bueno, los objetivos de nuestro itinerario son todos estos. Bueno, pues no me voy a extender ahora ahora en ello, pero en todo caso lo que sí puedo decir que estos objetivos calaron desde desde bien pronto en la comunidad que gestiona a lo largo y ancho de Europa los sitios de arte rupestre. Comenzamos en 2010 con 13 instituciones asociadas de cuatro países con 78 destinos y en la actualidad forman parte de este itinerario 44 organizaciones que van desde ministerios de cultura como pueden ser los de Azerbaiyán o Georgia, incluso el Ministerio de España, a través del Museo de Altamira, hasta pequeños pueblos o pequeñas entidades locales que gestionan sitios de arte rupestre. Tenemos, como decía, la mayor red de destinos como como red de turismo arqueológico. Somos probablemente, vamos, yo no conozco una red que tenga tantos miembros asociados ni tantos destinos en su en su porforio. En nuestra situación actual es 44 instituciones socias de pleno derecho de ocho países, 20 entidades colaboradoras, 11 países representados en actividades del itinerario, contactos con todos los sitios y áreas declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y 151 enclaves abiertos al público con más de 4 millones de visitantes al año. Ahí están los logotipos de las 44 instituciones. Este es el mapa de distribución de nuestros destinos. Portugal, Francia, España, Italia, Noruega, Azerbaiyán, Georgia, Finlandia. Como ven, pues hay un poco de todo, como se veía en el vídeo, desde grandes museos o grandes infraestructuras museográficas como Sobet, el Museo de Altamira, las Co4, hasta una pequeña cueva o un pequeño abrigo perdido, un paisaje extraordinario de cualquier punto de nuestro continente, desde un lago finlandés a una sierra del suroeste de España. Como decía, somos la red posiblemente más amplia y sobre todo lo que presentamos es toda la diversidad del arte rupestre desde sus primeras evidencias o las evidencias más antiguas hasta el arte rupestre histórico. Existe un arte rupestre histórico también, aunque tendamos un poco a ignorarlo, ¿no? Por la potencia y por el gran arte rupestre de la prehistoria. Por dar una pincelada muy rápida y por enseñar algunos de nuestros destinos, estandríamos a la Groupe Sobet, Sobet 2, que como todos saben, ustedes están en Ardèx en Francia, Las Co4 en Dordogne, el Prehistoparque en la zona de Ariés, con sus grandes cuevas decoradas y su Prehistoparque, Gargás y su magnífico centro en Exploria, tecnificado para mostrar el arte desde otro concepto, Balcamónica, en Italia. Como no, Altamira, que es un poco nuestro referente. Además, el Consejo de Europa siempre quiere, que siempre que nos quiere promocionar, siempre nos pide una foto de los visontes de Altamira y por algo será. La cueva de Tito Bustillo y su magnífico centro de arte rupestre en Riva de Sella, en Asturias, Campo Lameiro y sus magníficos petroglifos en Galicia, Foscoa, con ese valle maravilloso y es el gran museo construido hace 10 años dentro de Arampi, como no, en la zona de Valtorta Gasulla, con su magnífico museo de Tirig. También tenemos algunos elementos con arte megalítico, como es el Dormen de Soto, un referente, siendo un sitio, además, un destino pequeñito. O el maravilloso arte rupestre de los lagos finlandeses con dos sitios estupendos como son Astugansalmi y Saracayo, que son dos sitios, pues, muy desconocidos quizá a nivel internacional, pero para los estudios del arte rupestre dos referencias absolutas. También, incluso, más allá de las fronteras tradicionales de Europa, como es Azerbaiyán, tenemos el fabuloso área de Bogustán, en Azerbaiyán, que también es patrimonio mundial. Bueno, somos una red que trabaja conjuntamente en buscar oportunidades de trabajar juntos, o sea, buscar financiación, hemos tenido varios proyectos europeos, estamos trabajando ahora en la nueva programación 21-27, en concreto vamos a presentar dos Horizon 2020 en los próximos días. Colaboramos estrechísimamente con nuestros socios en la organización de cualquier tipo de evento científico o de difusión del arte rupestre. Nos sentimos especialmente satisfechos de poder organizar cada dos años un seminario de formación para guías y gestores de sitios del arte rupestre, el próximo se va a celebrar en la localidad de Puente Vesco, aquí en Cantabria, y es una manera o una forma de encontrarnos todos los que trabajamos de alguna manera, directa o indirecta, en la promoción y difusión del arte rupestre. Pero no somos un proyecto cultural basado en el primer arte de la humanidad, sobre todo somos un proyecto de turismo, no engañamos a nadie y además es que el Consejo de Europa nos obliga a que esto sea un turismo sostenible, un turismo de calidad, buscamos la excelencia como vamos a ver, pero trabajamos esencialmente en promocionar nuestros destinos. Para ello acudimos a las principales ferias europeas y por ejemplo en el caso de España estamos trabajando, es una experiencia que siendo estas jornadas aquí que quería ponerle en valor, que es con el programa de rutas culturales de España, un programa que aglutina a cinco grandes itinerarios culturales, tanto certificados como no, por el Consejo de Europa y trabajamos en la difusión de nuestras rutas rupestres. Este programa está compuesto por las rutas rupestres de España, por la ruta Vía de la Plata, la ruta Camino del Cid, las rutas de Carlos V y la ruta Caminos de Pasión de la Semana Santa Andaluza. Esta es un poco la plasmación física de toda nuestra red de rutas dentro de este programa. Trabajamos sobre todo en la comercialización internacional, aunque este año debido a la pandemia estamos haciendo también un esfuerzo por empezar a dar a conocer esta marca y estas rutas dentro de nuestro país. Nosotros aportamos el valor de la prehistoria como referente de la historia de España y para ello lo que hemos diseñado son 15 grandes itinerarios regionales de arte rupestre, que son estos que ven ahora, no hay tiempo para enumerarlos, pero que recogen todos los periodos, todos los tipos de arte y 13 comunidades autónomas del Estado español, lo cual da una idea del interés y de la potencia. Y sobre todo, todo esto lo hacemos porque nacemos de una vocación de desarrollo rural. Nosotros nacemos de un proyecto Interrexudoe en el año 2004, que trabajó sobre todo en desarrollar áreas deprimidas de la España vaciada, de la España rural, a partir de su patrimonio rupestre, que como todos ustedes saben, prácticamente al 100%, con alguna gloriosa excepción, como puede ser agua en mantraveso, en pleno casco de la ciudad de Cáceres, el arte rupestre se concentra en áreas rurales. El turismo, un itinerario cultural del Consejo de Europa, tiene que trabajar en esta estrategia y es lo que hacemos. Trabajamos siguiendo las directrices, tanto de las instituciones de la Comisión Europea como del Consejo, y también con las indicaciones que desde la ONU se marcan en lo referido al desarrollo de las poblaciones locales en torno al turismo, trabajamos de abajo hacia arriba o procuramos hacerlo en nuestros últimos años. Estamos fomentando el papel de las poblaciones locales, empoderando a las poblaciones locales para que este patrimonio lo sienta como propio, que se identifiquen con él y que, además, se obtengan no solo beneficios culturales por el hecho de tener un sitio rupestre cerca, sino que también puedan acceder a un beneficio económico y a un beneficio a un desarrollo territorial a partir de este recurso. Es un trabajo difícil, es una carrera de fondo muy larga, es una auténtica maratón, pero es un poco lo que hacemos. Y para ello tenemos una estrategia entre todos los socios de trabajar mucho el paso entre el recurso cultural y el producto turístico. Hay que crear producto turístico a partir del recurso cultural, pero además un producto turístico sostenible, porque en todo caso nuestro patrimonio, nuestra oferta es, como todos saben, muy frágil. Nuestro arte rupestre es muy frágil y no soporta o no tolera bien, como aquí también se ha dicho en estas jornadas, el paso de la gente para la visita. Hay que organizar muy bien este aspecto. Dentro de esa cooperación local, un ejemplo que está funcionando muy bien y que va a presentar dentro de poco el pasaporte rupestre del sureste de Europa es esta colaboración entre tres zonas de patrimonio mundial, dentro del itinerario, que son el Périgord, el Valle de la Beser, la región Cantábrica y el Valle de Coa Siga Verde. Todas las regiones y todos los ayuntamientos que albergan sitios de patrimonio mundial de estas tres declaraciones están trabajando juntas en desarrollar una estrategia común que favorezca el desarrollo local. Desde el año pasado, el día 9 de octubre, estamos celebrando el Día Europeo del Arte Rupestre con el apoyo no solamente del Consejo de Europa, sino también de la Comisión Europea. Fuimos seleccionados dentro de un programa de los Días Europeos de Patrimonio para lanzar este Día Europeo que ha celebrado este año, a pesar de la pandemia, su segunda edición con 60 actividades en 45 destinos, lo cual está muy bien y estamos francamente contentos de la acogida que ha tenido. Estamos organizando concursos de dibujo con los niños, que además ha generado una exposición itinerante que está recorriendo por ahí y todo ello nos ha generado algunos premios de buenas prácticas a nivel europeo, lo cual nos anima a seguir trabajando. Y en relación con la sostenibilidad y cómo el proceso de conversión del recurso cultural rupestre a producto turístico debe hacerse, estamos implementando una marca de calidad del itinerario avalada por el Consejo de Europa, los señores que vengan a la foto, el señor de gafas es el director del Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales y secretario ejecutivo del acuerdo parcial ampliado de los itinerarios, Stefano Dominioni, y está dándonos el reconocimiento para implementar esta marca. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Hemos creado una certificación, una marca de calidad avalada por el Consejo de Europa que se le otorga a aquellos destinos rupestres de nuestra red que cumplen con una serie de buenas prácticas, en concreto con estos 12 bloques estándares de calidad a partir de sus buenas prácticas. Esto tiene un proceso de certificación completamente arreglado, hay una serie de sitios que proponen obtener este label y lo que se somete que sea un proceso de validación. Y nada más, seguimos trabajando, la semana que viene, el día 18, tenemos nuestra asamblea general y nos vamos a encontrar, por este invento del maligno por el que nos estamos viendo ahora, nos vamos a encontrar los 44 socios de los 8 países para seguir pensando qué vamos a hacer después de que nos vacunen, que eso va a llegar pronto y podamos volver otra vez a trabajar viéndonos las caras, que es lo que más nos gusta, porque después de trabajar habrá que tomar una caña y hoy lamentablemente no vamos a poder hacerlo. Muchas gracias. Gracias.